Vamos a gozar esta rola que se llama y nos dice más o menos así. Ya la escucharon en varias versiones, ahora bien la remasterizamos, le pusimos chiquichá. Como a ustedes les encanta, se llama la segunda versión de La Cocinela. Vamos a agarrar parejita, miren nomás que suena la guitarra, que suena el sabor. Y estamos arrancando, sí, este 2024 con música, con sabor. Al estilo de un servidor, ¡sáquenlo a bailar! Baila Cocinela, baila Cocinela. Sabor, Master Joe, hoy presente y su seguridad privada. Master Joe. La, 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 la. Oye, Jorjito, dirás que no nos chingamos, pero queremos un saludo como siempre, siempre te apoyamos. Toda la vida, llegó la sangre solidera. Ese mero es Boki del amigo Lobo. Mario Artín, Sanita Cortés. Ese Peñito, Berto, Parales, Marquitos, El Vivo. Grillo, Tommy Cortés. Esa lopita, la bailarina, rumberos de corazones. Toda la vida, gracias. Jorge Rumba, la audición, suena la guitarra. La guitarra de la Cocinela. Marcos, en vivo. Marcos, en vivo. Jorge Rumba. Esa la música tiene, sino en el sino, marca la diferencia, por eso siempre. Cuentra con nuestra presencia la mejor organización sangre solidera. Aquí estamos a Smokey, Lobo, Papá y la amiga Peñita. Anita Cortés, Mario Artín. Esa Leticia, Coqueta, Liliana, Magui. Marcos, en vivo. Maraón, Nicolatino, Kevin. El ecuatoriano. Humberto Morales. El pequeño Scrapi. Y los que faltaron la sangre solidera. Jorge Rumba. Jorge Rumba. Por un buen servicio perfecto. Eso va dedicado para los charguitos plus. Jorge Rumba. Dicen los hermanos morochos del barrio. Allá en el Ecuador. La cuatro. De cuatro. Vamos a ver. Los hermanos ecuatorianos. Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor. El sabor. Bueno, ya no venimos a proceder, mucho menos llegamos hasta tu camina. Tenemos un saludo especial para la bailarina Lupita. Esta noche va lichita para el papi de papi Sony. Gata Tetas, el famoso Brian. El amigo Gio. Venga para Gio, venga para Gio. Con los hermanos Cabrera y la pareja Bruno y Andrés. Priseidy Bruno. El apellido más perro. Que Sony que goce toda la banda. Lo dice el chino. Venga para el chino, venga para el chino. Toda la banda. Cholo, 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 cholo. Oye, Quiz Barrio y las estrellotas, el éxito. Hoy nos acompaña la raza 86. Nos acompaña la cuatro. Un rombazo mejor. Cholo, 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 cholo. Y la otra familia mexicana. Mugre y más mugre. Ya presento yo, son romperos de corazón toda la vida. La gran familia y estrellotas. Ese místico Lino, voy, voy, voy. Ocharrupis perro. El pinche pachuco, los chondos viejos. Un saludo especial, ¿verdad? Y la otra familia mexicana. Nueva Ruta. ¡Venga a ver! Chula guitarra, chula guitarra. Mira que chula guitarra. Así lo baila con sabor. Dicen de bloca, bloca, siempre presente. Llego a las cuatro. La organización que yo represento. Baby Leo Gustavo René. Cucinela, cocinela. La cocinela. La cocinela, cocinela. Bueno, el pechado para tal. El produjo es la cumbia de los monjes. Cortalo, complacemos por su cumpleaños. La cocinela, cocinela. Con sabor. Cocinela, cocinela. Dice orgullosamente mexicano. Como se abre mi piel morena. Aquí donde quiera, rosa 66. Representaré toda la vida. Banque, chimba, chiquis, jef. Bajara, spider, azteca, spooky, shaggy, chucky. Smiley. Mouse, loca, cholito, negro, chico, diablo, chicano. Loco, oso, virus, chivo, y yoca. Chama, cocinador. Silencio, pelón, de Spooky, miki, chiles, cruz. Cafeteros, cubias, ratón, chico. Y la banda de la cuarta. Estrellitas, delicios, ocholos. Como siempre, como si huesta, cabrones. Ruperos de corazón. Esto se va hasta Cueca, Ecuador. Los hermanos ecuatorianos. Sabar. Un pinche. Granza, puro pinche grasa. Puro pinche grasa con el pinche peli, peli, peli. Un saludo bien, chicos, para la empresa Cuba Productions. Tacos, el lobo. El lobo. Para afuera. Departes, torne a toda la vida. 97, sí. Toda la vida, rumberos de corazón. Rumberos de corazón. Estrellitas, solitos, muy arruinados. Ya te vi, ya te vi, Marquito. Con sentidas, gente. Échanos unas cumbias perrotas, como siempre, con sabor. Contigo, Jorjito Ruba, cuando venimos a reportar, nunca te podemos fallar. Este jefe de jefes, el Marquito. Este Gaspar y Vicky. Estos vos, bonitas, ponzales, lleno y azul. Estuki y Jodínez. Gigi, Carisma, y Shaxi, y Estuki. Esa chiquita, love. Nelly, Mixa, Tania, Kevin, Shiki, Rafel. Romero, Luzania, Ruzzi. Esa consentida, Sancelo. Toda la chica, suave. Y Marquitos, suave. Estos se van a sacaburgo, guerrero. Hasta guerrera. Ay, Marquitos, eh. La banda de guerrero. Hay tantos paisanos aquí en frente, Marquitos. Igualito. Igualito. ¡Sabor! Dicen desde Bruno que nos fuimos hasta cuando llegamos a la mejor nación aquí en Salos. Misteriosos de la cumbia. Mis misteriosos. Puro misterioso. Puro misterioso. Puro misterioso. Un saludo especial. El rey de reyes, Quilo, Tony, Tengo, Leo, Mar. Esta noche el chapo. Oso Mañoso con Jó Miguel López. El amigo ratón. Chino Méndez. La hermosa misteriosa. Hallavo. Chino. Gracias.